La Universidad San Juan Bosco ha declarado de persona no grata a los tres legisladores nacionales. Usted que ha sido legislador, ¿cómo ve esto? ¿Cómo resuena? Me gusta que se politice dentro de la universidad ciertas cuestiones. Soy una persona de mucho diálogo. Entiendo yo que dialogando y hablando se entienden las personas y mucho más las instituciones. Tenemos que dejar de lado las diferencias políticas y entender que estamos frente a un gobierno o en este caso frente a una universidad. La politización, como lo han hecho durante muchos años y lo hemos visto en el último año de gestión del gobierno nacional, no es bueno. No es bueno para la sociedad y creo profundamente en el diálogo. Si hay alguna diferencia, se tiene que solucionar hablando. Ahora confirmar que es partidaria en este tipo de discusiones que se están manifestando. Sí, creo que sí. La persecución también hacia un diputado porque piense distinto a lo que piensa uno no está bueno. Creo que todos tenemos posicionamientos, todos pensamos y podemos pensar de manera distinta y bienvenido sea que todos pensemos distinto, pero en ese pensamiento uno puede dialogar y puede consensuar o puede plantear las diferencias. Pero no por eso uno está equivocado y el otro no. ¿Está en la misma sintonía entonces o apoya el voto de los diputados de esa manera? Sí, vuelvo a decir, no estoy de acuerdo con que la legislatura, el Congreso o el Consejo del Liberante tome decisiones sin hablarlo, sin consensuarlo con el gobierno nacional cuando sea una implicancia tan importante en el presupuesto, en este caso en el presupuesto nacional. El presupuesto se debate, se discute, en el momento se tiene que discutir y después tenemos todo un año por delante. La justificación de pensar que solo es sueldo hablar de la cuestión presupuestaria también es, digamos, poco, ¿no? Para la inmensidad del planteo que están haciendo desde las universidades. Mirá, la ley hablaba del financiamiento y ese es el planteo principal que se hace en la universidad o todas las universidades, pero vuelvo a lo mismo, politizar la cuestión de la educación no es bueno, será cuestión de analizar, se está debatiendo hoy en día el nuevo presupuesto para el año 2025 y ampliar las partidas si es que la partida no es suficiente para cubrir la cantidad de gasto que tiene hoy en día una universidad y no son solo sueldos los gastos de la universidad.